El país más grande de América del Sur es tan grande como rico. La fauna, la flora y los recursos naturales hacen de este país un verdadero paraíso. Allí se encuentra el hogar de una serpiente que a pesar de no tener ningún tipo de veneno, es protagonista de muchas pesadillas por allí. ¡Estoy hablando de anaconda! Soy Javier García y eres muy bienvenido a Mega Hechos. En el video de hoy hicimos una lista de 12 anacondas gigantes capturadas en Brasil parte 2. Antes de empezar, deja ese mega like, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones. ANACONDA AMAZONAS En los últimos días, el río Solimues fue golpeado por fuertes lluvias y terminó desbordándose. Una de las ciudades afectadas fue Anamá, en Amazonas, que quedó completamente inundada. Junto con el agua, vino una anaconda gigante, que finalmente fue asesinada por aldeanos. La serpiente medía aproximadamente unos 6 metros de largo. ANACONDA VERSUS PERRO Estos dos perros entraron en una zona inundada junto a un río. Lo que no esperaban es que bajo el agua, una anaconda estaba esperando a su presa. En cuestión de segundos, la serpiente se enrolla alrededor del cuerpo del perro y usa su arma principal, estrangular. ANACONDA VERSUS PERRO – Desafortunadamente el perrito no sobrevivió. Anaconda tomando el sol. Mientras pescaba a lo largo de un río en para, este pescador fue sorprendido por una gran anaconda que descansaba en la orilla del río. La serpiente, que medía aproximadamente 5 metros de largo, estaba tomando el sol. Este es un hábito común de las anacondas. Después de comer, suelen descansar unas horas, ya que el proceso de digestión es extremadamente lento. ANACONDA EN EL PUEBLO Esta anaconda acababa de alimentarse, y por el volumen de su barriga, era un animal muy grande. Con movimientos limitados, la serpiente nadó lentamente por un arroyo cerca de un pueblo indígena en el estado de Mato Grosso. Al ver al animal, los indios decidieron matarlo. Según ellos, la anaconda podría representar un riesgo para los niños y animales del pueblo. ANACONDA EN LA CIUDAD Esta anaconda fue encontrada en un arroyo en un pueblo rural. La serpiente medía aproximadamente 3 metros de largo y nadaba contra la corriente. Pensando en la seguridad de todos, los habitantes de la ciudad decidieron sacar al rectil del agua y llevarlo a un lugar seguro. Momento raro. Un conductor transitaba por un camino de terracería cuando en un raro momento lo sorprendió ver un par de anacondas haciendo el amor, o al menos intentándolo. Las anacondas suelen tener hábitos muy discretos. Mientras la hembra intentaba cruzar la calle, el macho apurado quería parearse allí mismo. ANACONDA DE PARANÁ Mientras pescaban en un río en el estado de Paraná, dos pescadores fueron sorprendidos por lo que según ellos, parecía ser una cosa amarilla flotando en el agua. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que la cosa, en realidad, era una anaconda amarilla gigantesca. La serpiente se había alimentado de un puerco espín, pero las espinas de su presa le perforaban el cuerpo de adentro hacia afuera y terminó por no resistir. Según los pescadores, esta anaconda medía aproximadamente 6 metros de largo. Atención. Aquí ella engoló un por eso, uia, va, va, va. Anaconda bajo el agua Mientras pescaba a lo largo del río Kamayau, en el Amazonas, un pescador fue sorprendido por una anaconda gigante bajo el agua. La serpiente estaba dentro de un agujero en un área inundada cerca del río. No fue posible medir el tamaño, pero por el grosor del animal, esta anaconda medía al menos 4 metros de largo. ¡Uy! ¡Pequenina! Pequenino escambó, rapaz. ¡Vale el tamaño de la lepa que está ahí! Anaconda en la carretera Este fue solo otro día normal de pesca, pero mientras el pescador buscaba un nuevo río para pescar en el Amazonas, fue sorprendido por una enorme anaconda amarilla al costado del camino. La serpiente, que fue encontrada muerta, medía aproximadamente 6 metros de largo y probablemente había sido atropellada. ¡Gracias! y el tamaño de la cabeza de la cobra, voy a poner mi mano aquí y el tamaño, el tamaño de la barriga del bicho, mi chino aquí, el caos 41 muy grande, muy grande qué es eso mi hermano, mira el tamaño de eso, muy probablemente ella fue atropelada con certeza, debería haber comido alguna cosa, porque mira el tamaño de esta barriga anacondas en el río, este pescador pasaba por un río en el estado de Goyaz cuando se topó con una anaconda a la orilla del río, pero al acercarse vio que la serpiente ya estaba sin vida, solo unos minutos después el pescador fue sorprendido por otra anaconda, esta vez viva nadando justo debajo de su jack, la serpiente medía aproximadamente 3 metros de largo anaconda en el árbol, este pescador pasaba por un río en rondonia, cuando se encontró con lo que según él, era lo más impresionante que había visto en toda su vida, en años de pesca, una anaconda gigantesca sobre un tronco a la orilla del río, la serpiente que probablemente había comido hace poco tiempo, eligió este tronco para descansar y tomar el sol, debido a que estaba enrollado no fue posible medir su tamaño. Anaconda en la red, este video fue grabado en la amazónia de Surinam, cerca de la frontera con Brasil, esta serpiente terminó enredándose en una red de pesca, donde quedó atrapada, un biólogo de rescate fue llamado para rescatar al animal, con la ayuda de los aldeanos, logró liberar a la serpiente. La anaconda surinamesa medía aproximadamente 4 metros de largo. La anaconda surinamesa medía aproximadamente 4 metros de largo. La anaconda surinamesa medía aproximadamente 4 metros de largo.